Hola, mi nombre es Johan Loza y esto es InfoLucha. Si existe un luchador que puede ser catalogado como uno que fue hecho totalmente en la escuela de lucha libre del AAA, ese debe ser el cibernético, un luchador que siempre sustentó su carrera mucho más en hacer declaraciones polémicas, en tener participación en programas de espectáculo y en destrozar a sus rivales con micrófono en mano, antes que hacerlo sobre los enhorados y exponiendo buena lucha libre. Ese, en mi criterio, es el estilo de lucha libre que la AAA ha manejado por años y le ha funcionado. Pero, ¿qué pasa cuando con el tiempo, algunos de esos luchadores que saben mover a la gente desde el lado del espectáculo antes que el del deportivo, terminan saliendo de la empresa y les toca enfrentarse con el talento real de las independientes? Talento que sin duda alguna poco le importa si puedes tirar una buena promo o si puedes agarrar el micrófono y decir cosas interesantes que prendan a la afición, sino que solo están para ofrecerle a sus seguidores buen espectáculo de lucha libre a coste incluso de lastimarse. Pues bueno, les diré que cuando eso pasa, la carrera de los luchadores que procuran más el espectáculo se termina estancando. Caso como el del cibernético, un ex-elemento de la AAA que sin duda alguna, si se mantuviera aún en la empresa, aún sería visto como el estandarte o el ícono de la misma. Aún tendría participación en rivalidades, quizá no estelares, pero sí que ayuden a que el nuevo talento crezca y se logre promover. Y aunque es cierto que el producto que ofrece el día de hoy AAA dista mucho de ser similar a lo que se hacía antes, porque ahora, aunque no ha perdido esa esencia de lo farandulero, también procuran hacer buen espectáculo luchístico, quizá esto es resultado de la evolución, evolución por la que toda empresa tiene que pasar. Esa evolución le ha permitido a la AAA crecer económicamente en los últimos años, al grado de probablemente ser al día de hoy la empresa mexicana de lucha libre que más ingresos registra, debido a las múltiples plataformas en donde la caravana comparte su contenido, y este hecho ha permitido que la empresa pueda incluso comprar otras marcas registradas de lucha libre, como lo fue Liga Elite. Sabemos que esta compra permitió que se llevaran a cabo eventos en donde se pintaba algo así como una invasión o un choque de empresas, con el regreso de Conan, una facción interesante y que prometía bastante como Matt, y conscientes de esta última adquisición de Liga Elite, y de que en aquellos días el roster aún se encontraba bastante limitado después de las salidas que se habían ocasionado con la salida del comandante cubano, la AAA se ideó un evento en donde colisionaran estas tres fuerzas, el talento de la AAA, los luchadores de la facción de Matt y Liga Elite. Y pues bien, hasta hace unas horas, salió a la luz para todos nosotros una cartelera, que fue la primera propuesta para llevar a cabo este evento de coalición entre tres entes luchísticos. Podemos ver cómo el evento estaba conformado por siete luchas como suele ser habitual en la AAA. En el primer encuentro vemos una lucha de relevos atómicos de locura, en donde participan minis, luchadores exóticos, luchadoras, vemos bastantes encuentros de tercias, como también es cosa de toda la vida en la caravana, y vemos incluso el que iba a ser un triangular por el megacampeonato de la AAA entre Jeff Jarrett, Psycho Clown y Blue Demon Jr. Pero fuera de que el cartel se viera interesante hasta este punto de la lucha por el megacampeonato, lo que llamó la atención de todos fue el que iba a ser el evento estelar, en donde se enfrentaría la parka, el hijo del fantasma, quien en aquellos días aún se encontraba dentro de las filas de la caravana, y pagano, para enfrentarse en contra de L.A. Park, Rush y el cibernético. Estamos hablando que este evento había sido ideado para el sábado 21 de julio del año 2018. Meses después, muchos de los luchadores que podemos ver dentro de esta cartelera se terminaron integrando a la caravana, tanto un L.A. Park como un Rush, un Brian Cage, Sam Adonis, incluso un Laredo Kid que después de su regreso en verano de escándalo ha hecho las cosas muy bien dentro de las filas de la empresa. Dentro de todos los nombres que podemos apreciar en la cartelera, el único que jamás escuchamos siquiera su nombre nombrarse como un posible regreso fue el del cibernético, que hace mucho sentido porque el luchador salió hablando peces de la empresa y al día de hoy no ha rectificado. Porque, si recordamos, Conan fue un luchador que también terminó hablando muy mal de la caravana, pero al final de cuentas, el luchador rectifica y termina volviendo a la empresa. Caso contrario, el cibernético no se ha retractado en lo absoluto de todo lo que ha dicho de la familia Roldán Peña y aunque muy probablemente ellos lo contemplaron para este evento, este hecho no cambió las cosas para un incorruptible main man de la lucha libre que considera que no es bueno para él visar los enlonados de la AAA. Las filtraciones en redes sociales son para tomar con pinzas, pero lo reitero, el hecho de que gran parte del cartel tarde que temprano se hayan presentado en las funciones de AAA o de la coalición entre AAA y League Elite hace que pensemos que si hubo una probabilidad de traer al cibernético o al menos fue contemplado. Porque en lugar de este luchador, vimos después en los eventos a luchadores como Electroshock e incluso el debut de Puma King dentro de la AAA. ¿Se imaginan si se hubiera llevado a cabo esta función? ¿Qué pasaría si el cibernético se encontrara aún en las filas de la AAA? Y sobre todo, ¿creen que este luchador merezca un tributo o una especie de homenaje dentro de la caravana previo a su retiro? Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Te ha hablado Johan de tu canal InfoLucha y te deseo un excelente día. ¡Gracias!